Y recordamos el caso Ramón González Daer porque él había tenido ya una condena en primera instancia además de tantas otras cuestiones que pasaron en su caso. Había sido vicepresidente de la APF y tuvo que ser sacado. Tuvo una prueba en la Conmebol que no había aprobado y tenía que ver con cuestiones de ética. Ya había sido él condenado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa en diciembre del 2021, tiene otras 10 causas abiertas que el Ministerio Público está investigando. En una de ellas fue imputado el 30 de diciembre pasado por quebrantamiento del depósito en calidad de instigador y por extorsión en calidad de autor en relación al robo de 471 cheques que estaban como evidencia en un juzgado. En esta última causa, hoy el juez Gustavo Amarilla debía resolver el pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía, pero la defensa del usurero luqueño suspendió la audiencia con chicanas. Esto tenía que pasar ayer, 13 de enero. También el 30 de diciembre fue imputado por denuncia falsa, pero el documento recién fue dado a conocer ayer jueves a través de la fiscal Sandra Ledesma. ¡Gracias!